Nos da mucho gusto que nos acompañen servidores públicos de Relaciones Exteriores del Servicio Diplomático de México, porque hoy vamos a presentar la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia y se va a exponer en qué consiste esta denuncia por el asalto a nuestra embajada en Ecuador. Vamos ya a entrar en materia y va a exponer la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, y también nos acompaña el maestro Alejandro Celorio, que es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, Alicia, adelante. Gracias, señor presidente. Muchas gracias y muy buenos días. Estamos aquí por instrucciones del señor presidente, fieles a nuestra tradición de principios de la política exterior que reconocen sus raíces en la historia y cultura excepcionales de México. Y sabemos que México es reconocido mundialmente por su compromiso inclaudicable con el uso y la promoción del derecho internacional y su vocación permanente por la solución pacífica de cualquier controversia entre los estados. La primera, por favor, si son dramatos. México ha sido pionero, pionero en el diseño y en el desarrollo del derecho internacional. Eso es lo que fundamenta nuestra presentación. Y realmente las herramientas de México siempre son la razón, la ley y esa es la ruta de nuestros pasos, la guía, el derecho. Es por eso que hoy, al amparo del ordenamiento jurídico internacional y sirviéndonos de la ley, hemos decidido, por instrucciones del señor presidente, llevar a Ecuador a rendir cuentas por su flagrante transgresión a la inviolabilidad de nuestra embajada, como se ve ahí abajo con esa foto, así como por los ataques físicos perpetrados contra nuestros diplomáticos, contra su integridad física y moral, en realidad de dos, sobre todo dos funcionarios, Roberto Canseco y Eva Marta Balbuena, y son violaciones claras a la Convención de Viena. Y por eso la violenta agresión es lo que nosotros estamos llevando ante la Corte Internacional. La siguiente, por favor. Estos son los reclamos y los reclamos son muy contundentes. Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales. Tercero, juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado judicial para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha Carta de las Naciones Unidas. Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador ser expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas con base en la evaluación prevista en el artículo 6 del mismo instrumento de la Carta de las Naciones Unidas. Y cinco, es tan importante evitar la repetición de estos casos que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros. Esto es lo que estamos presentando el día de hoy. Quisiera, por favor, la última diapositiva, simplemente para decir que hoy estamos recurriendo a la Corte más alta de las Naciones Unidas, constituida para resolver casos entre los países y en este caso con potestades para que hechos como estos no se repitan. Y la verdad es que la Proclama de México, lo que estamos pidiendo es que el sistema multilateral debe de estar a la altura, debe estar a la altura de la gravedad de los hechos como esto y debemos exigir que la justicia internacional y el sistema internacional condene y sancione sin ambigüedades las graves violaciones ocurridas y se evite un precedente de impunidad. Los reclamos de México lo que buscan justamente es fortalecer el marco jurídico internacional de solución pacífica de controversias que debe regir la convivencia internacional. Esta demanda se sustenta justamente en la convicción de que el uso de la fuerza no es el mecanismo, es la paz, es el diálogo y el uso de la fuerza, evitarlo y combatirlo en las relaciones entre las naciones. Eso sería cuanto, señor presidente. Yo quiero agradecer a Alejandro Celorio, nuestro consultor jurídico y al equipo fantástico que nos acompaña aquí en la primera fila y que están justamente en esta fotografía, porque ellos fueron los que prepararon precisamente esta demanda. Muchas gracias, señor presidente. Si les parece, abrimos preguntas, respuestas sobre esto en especial y terminando ya nos vamos con la conferencia sobre el tema. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días a todos y todas. Juan Hernández de Diervo Basta, de Grupo Cartón, Tabasco Hoy, Quintana Roo y Campeche Hoy. Preguntarle dos cosas en específico. Uno, después precisamente de esta serie de peticiones que se están haciendo al Consejo de las Naciones Unidas y a la Corte Internacional de Justicia. ¿Ustedes qué respuesta esperan precisamente de este organismo, sobre todo porque se están aceptando precedentes a nivel mundial y que se está defendiendo la soberanía nacional? Y segunda, aprovechando, pues están pidiendo a nivel nacional aquí en México que en este caso se desafuere a una senadora, y lo voy a mencionar por este hecho, en el sentido de que en estos momentos precisamente de crisis, en el sentido de que se evalúa la soberanía nacional, pues está emergiendo la verdadera cara de la ultraderecha. Estos son momentos de unidad del país ante… Ahora sí que voy a solicitar el himno nacional, Maciasar es un extraño enemigo, profanar con su planta su suelo. Y pues voy a exhibirlo, no voy a mencionar el nombre de la senadora, pero esto es la reflexión sobre este tema tan delicado que es la hermandad de los países. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Bueno, lo que se busca es que no se repita un hecho delezable como el que sufrió o padeció México y en especial su representación diplomática, que no se repita en ningún país del mundo, que se garantice el derecho internacional, que no se violen los locales, las embajadas de países en ningún, ninguna nación y que los estados donde están ubicadas las embajadas tengan el compromiso de proteger la independencia y garantizar la soberanía de esos espacios. Eso es lo que se busca. Creo que Alicia puede explicar también que es un asunto tan delicado que no se limita a lo sucedido en México, sino que debemos todos pensar en garantizar la paz, la tranquilidad, el principio de la solución pacífica, de las controversias. Y esto atañe a todos los países, a todos los pueblos del mundo. Entonces, México tiene una amplia, importante tradición en cuanto a la protección a perseguidos, al derecho de asilo. Y en esta circunstancia se ha dejado de manifiesto que todos los países están apoyando a México. y es también el momento para que México, como se está haciendo, encabece un movimiento mundial para dar protección a los diplomáticos y para hacer valer, reforzar el derecho internacional. De ahí que esta denuncia, y eso es lo que quiero que explique Alicia y también nuestro asesor jurídico internacionalista, que se explique cómo pueden acompañar otros países de manera voluntaria esta denuncia, para buscar la solidaridad internacional, porque es un asunto de todos, no es nada más una cuestión de México. Tan es así que en América Latina, en el Caribe, en la OEA, pues todos los países, hasta los países en donde existen algunas diferencias por posturas políticas, ideológicas, como es el caso de Argentina con México, que es de dominio público, es notorio que tenemos diferencias, pues votaron a favor de México en la OEA, porque esto va más allá de diferencias que podamos tener de manera bilateral los países. Entonces, a ver qué opina Alicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Sin duda, este hecho es tan grave. Lo que México está haciendo por instrucciones del señor presidente, queremos poner a prueba el sistema de justicia internacional. Estamos viviendo un momento de suma debilidad en el mundo multilateral y en las relaciones internacionales. Vemos violaciones por todo el mundo que afectan no sólo a los diplomáticos, a la población civil. Entonces, esto nosotros lo vemos como un evento gravísimo, pero que puede ser un ejemplo de la postura, de qué postura debemos tener como país soberano, independiente, frente al sistema jurídico internacional, por un lado. Y por otro, como bien dice el señor presidente, se nos han sumado muchos países, no solamente de América Latina y el Caribe, prácticamente todos, Estados Unidos, Canadá, Europa, casi todos los países de Europa. Ahora el Medio Oriente se está empezando a sumar, Asia, Pacífico. Entonces, esto es un evento tan grave y tan importante para todos los países, para la convivencia internacional. Y si usted nos permite, señor presidente, yo creo que Alejandro Celorio puede explicar cuál es el mecanismo para que otros países se puedan sumar a esta demanda que hace México el día de hoy. Hoy se está presentando ante la Corte Internacional de Justicia. En este momento, por los horarios, tenemos una cita en la Corte donde ya se está presentando esta demanda. Hoy. Ahorita les explica Alejandro, pero ya hoy se entregó. Con su venia, señor presidente, no estoy acostumbrado a estar detrás de los micrófonos. El Servicio Exterior Mexicano, somos discretos, pero eficaces. En los que hace 20 años de trabajo diplomático de su servidor, como abogado, junto con el resto del equipo de la consultoría jurídica, mujeres y hombres, destacar que en los últimos años nos hemos enfocado en la recuperación del patrimonio cultural, en la defensa del territorio nacional, en la demanda contra la industria de las armas. Y hoy día, con mucho orgullo, presentamos una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. El término es solicitud de inicio de procedimientos. Que no quepa duda para aquellas personas que buscan un equilibrio en violaciones, de que México hubiera podido violar las convenciones de asilo. Entonces, Ecuador tenía razón de violar la Convención de Viena. No hay duda. Ecuador violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al violar la inmunidad de la embajada, al irrumpir sin autorización, sin ningún derecho, el local de la embajada. Viola la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de manera reiterada al atentar contra la vida y la dignidad del personal diplomático, de Roberto Canseco, de Bamarta Balbuena. Viola Ecuador la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al intervenir en nuestras comunicaciones. Viola Ecuador la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al frustrar y no permitir el trabajo diplomático de nuestra embajada y de nuestro personal. Este escrito de demanda que se presentó ya ante la Corte Internacional de Justicia es una primera etapa en la que se presentan los argumentos iniciales. México tendrá la oportunidad, después de presentar un memorial con información mucho más amplia en los próximos meses. Ecuador, el país que violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos. Hemos escuchado algunos, somos optimistas, el derecho internacional acoge a México. Hay dos puntos a destacar. Hemos solicitado medidas provisionales, señor presidente, para que Ecuador garantice la seguridad de nuestro local. Con el rompimiento de las relaciones diplomáticas, nuestro local ha quedado vacío y al interior sus bienes y sus archivos. Es de la mayor importancia de que la Corte ordene que Ecuador está obligado a respetar la inviolabilidad de nuestro local, que no se repita la agresión sufrida. Es también importante destacar que como parte del procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, otros países de la comunidad internacional pueden intervenir, pueden apoyar los argumentos de México. Habrá quienes apoyen los argumentos de Ecuador, pero estamos seguros que casi la totalidad de los estados apoyan los argumentos de México, porque estas son las reglas básicas de la convivencia internacional. Si no se respeta el derecho de los estados de poder conducir relaciones amistosas por la vía diplomática, es el caos. A quienes recurren a un presunto derecho a la fuerza, México, señor presidente, señora canciller, responde con la fuerza del derecho. Sobre lo otro, el comportamiento afortunadamente de minorías en situaciones como las que estamos viviendo, pues hay que ir a la historia. La historia, aunque ese gran filósofo Carlos Marx decía que no se repite sólo en su versión caricaturesca, habría que considerar una muy buena interpretación. Sobre este postulado, porque sí se repite en lo general, la historia sí se repite. Y la historia de México, por eso insistimos mucho en el conocimiento de nuestra historia, porque la historia de México es aleccionadora. Cicerón decía que la historia era la maestra de la vida. En el caso de la historia de México, podemos decir que la historia de México es subversiva, es rebelde. Porque si estudiamos al padre de nuestra patria, nos vamos a encontrar de que él planteó la abolición de la esclavitud y que le dijo a los oligarcas que lo estaban excomulgando, que a ellos lo único que les interesaba era el dinero, que su dios era el dinero. Y Morelos lo mismo, decía que se modere la indigencia y la opulencia y Juárez igual. Igual, cuando triunfa nuestra república, se consigue la segunda independencia de México después de ese acto de justicia en Querétaro y de la expulsión de los extranjeros, a la llegada aquí a la Ciudad de México del presidente Juárez, 1867, hay un discurso donde está la frase esta memorable de los pueblos como de las naciones, el respeto al derecho ajeno, la paz. Entonces, es la historia, pero ¿cuál ha sido el comportamiento también en todos estos procesos de defensa de nuestras libertades, de la soberanía de México? Bueno, pues han habido grupos en la independencia, los realistas que estaban a favor de la monarquía española, bueno, que son los que asesinan a Hidalgo y para escarmiento, le cortan la cabeza, exhiben su cabeza, 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Y cuando la invasión estadounidense de 1847, 1848, que necesitábamos unirnos, a los mexicanos, que les conocía con el nombre de los polcos. Todo esto para los muchachos, que les interesa la historia y la política exterior, las relaciones internacionales. Y esos polcos ayudaron, facilitaron ese gran zarpazo por el que nos quitan la mitad de nuestro territorio. Pero luego esos mismos conservadores van, después de esa desgracia, a buscar a Santana. Y el ideólogo de los conservadores, Lucas Salamán, le escribe a Santana, a Colombia y le dice, venga, regrese, no se preocupe, nosotros manejamos la opinión general, lo que ahora se conoce como opinión pública, porque somos dueños de los principales periódicos de México. Y en efecto, regresa Santana y es recibido como héroe. Y todavía hay otro periodo de esa tiranía santanista, por la cual se vende otro pedazo de nuestro territorio, la mesilla, y se convierte en Alteza Serenísima, todo con el apoyo de los conservadores que lo fueron a buscar. ¿Qué pasa diez años después, cuando triunfan los liberales y se expiden las leyes de reforma? Van los conservadores a traer a Maximiliano y a la emperatriz Carlota. ¿Por qué no pones la foto de Miramar y ellos ayudan a la invasión? Entonces, siempre en la historia ha sucedido esto, el conservadurismo actúa de esa manera. Desde luego hay casos extremos, como lo que se está viendo ahora, pero la mayoría de las fuerzas políticas de México han expresado su rechazo a lo sucedido en Ecuador, la agresión, la toma, el asalto a nuestra embajada, casi todos. Pero siempre hay conservadores o ultras o más cínicos, porque claro que hay millones de conservadores, pero hay unos moderados. pues yo no diría hipócritas, pero sí cuidadosos, pero otros desatados, abiertos. Entonces, esto siempre pasa. Afortunadamente, la mayoría de nuestro pueblo está unido y agradecemos no sólo a los mexicanos, a la mayoría de los mexicanos, a la inmensa mayoría de los mexicanos, de todas las organizaciones políticas, de todos los sectores, su apoyo, su respaldo, y también a los gobiernos de otros países hermanos, que eso es lo que ha venido pasando. Seguimos por ahí, póngase de acuerdo. Gracias, presidente. Buenos días. La primera pregunta sería ¿cuánto tiempo lleva un procedimiento como este ante la Corte Internacional de Justicia? Y la segunda, también para la canciller, es en esta denuncia no se menciona ninguna violación al derecho de asilo, ninguna cuestión relacionada con Jorge Glass, a quien la canciller ha mencionado, que México sigue considerando como un asilado político. Quisiera saber si van a emprender alguna otra acción jurídica para defender esto ante las instancias internacionales o si consideran que Ecuador no está violando la Convención de Caracas y las demás convenciones al respecto. Gracias. Muchas gracias. Las acciones de México forman parte de una estrategia más amplia. El tema de asilo, asilo diplomático, es eminentemente interamericano. Hay foros que estamos explorando a los que podamos recurrir. Solo señalar que la Convención de Caracas de 1954 tiene tres artículos. El país que otorga el asilo tiene un derecho de hacerlo. El segundo artículo que algunos han buscado resaltar de que no se puede dar asilo a una persona sobre la que pesen algunas cuestiones penales, olvidan leer el artículo 4 que dice que es potestad del Estado que otorga, porque esto es la protección. El mismo Ecuador presentó una solicitud de opinión consultiva, señor presidente, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, externando que el asilo diplomático, el asilo es un derecho humano. Entonces, el artículo 4 de la Convención de Caracas de 1954 reitera que no solo es derecho del país asilante otorgarlo, sino determinar la naturaleza de la acusación. A nosotros, como país asilante, nos corresponde determinar si hay presunción, si hay una persecución política y le corresponde a Ecuador otorgar el salvoconducto. Y en esa negociación, esa negociación pacífica, ese mecanismo al que nunca recurrió Ecuador, se pudo haber considerado algunos elementos adicionales para tratar de solventar esta situación. No se hizo. Ahora bien, el señor Glass, sus familiares y otras personas interesadas o países como Colombia han presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Corte Interamericana. Así es que se seguirá desarrollando. ¿Qué estamos haciendo en la Corte Internacional de Justicia? Establecer que sin duda y sin justificación alguna la violación a la Convención de Bienes sobre Relaciones Diplomáticas se debe condenar, porque es una flagrante violación al derecho internacional. Buen día, presidente Carlos Dominguez de Nación 14. Preguntarle, canciller, ¿cuáles son las consecuencias directas que el Estado mexicano espera que enfrente el presidente de Ecuador, Daniel Novoa? Y si, apegándonos al marco internacional, ¿es viable que esta denuncia que hoy se presenta consiga apenas que, más allá de que afecten a la población de Ecuador y a su gobierno, falle en contra de los líderes de este país que ordenaron este asalto a nuestra soberanía? ¿Qué consecuencias puede traer esto? Varias. En primer lugar, el rechazo flagrante de todos los países, prácticamente de la comunidad internacional. No ha habido ni un solo país que se haya pronunciado en contra de lo que México está acusando. México está acusando la violación de la inmunidad diplomática de su embajada. Y esto es gravísimo. Independientemente del causal, el hecho de que hayan incursionado en la embajada de manera violenta con, digamos, con fuerzas policíacas, militares, es una violación que no se justifica por ningún lado. Nosotros hemos iniciado, señor presidente, todavía no tenemos concluido el análisis, la posibilidad incluso de una acusación de tipo penal, en el sentido de que la violación fue de tal magnitud, por un lado al inmueble, sin duda al local, pero también a las personas. Y creo que esto es un tema que sí se debe explorar y eso es exactamente lo que estamos haciendo. ¿Qué consecuencias va a traer directamente? Bueno, Ecuador y la población de Ecuador tendrá su propio pueblo, tendrá que definir cuál es el futuro político de Novoa internamente, pero nosotros por lo menos actuaremos a nivel internacional. La compañera. Señor presidente, bueno, en torno a este tema, ¿qué pasaría con las personas, diplomáticos, funcionarios públicos, que están, como lo acaba de pasar con esta persona que ya se mencionó, Lili Tellez? Entonces, ¿es una traición a la patria lo que está haciendo? El pedir ella disculpas, a nivel… ella directamente pedir disculpas en representación cuando no se puede hacer eso. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué opina usted sobre…? No puedo opinar, mire, hay mucho protagonismo, vamos a decir, y lo que se busca es eso, no no sólo mostrar el que se es de derecha, el que se es conservador o conservadora, no sólo hacer eso, sino hacerlo de manera estridente para hacerse notorio o notoria, porque estamos en temporada en temporada de elecciones. Entonces, si nosotros empezamos a presentar denuncias y declaramos traidores a la patria, no, pues, caeríamos a la patria. Si nosotros en ese juego, se rasgarían las vestiduras, estamos persiguiendo dónde están las libertades, qué es lo que quieren, poder tener algún elemento para demostrar que somos iguales. No, no somos iguales. Hay que dejarlos, que se manifiesten, que muestren el cobre, porque nos hacía mucho daño la simulación. No se podía llevar a cabo un cambio verdadero, una transformación, porque había los supuestos independientes, los de la sociedad civil, los ciudadanos, los que no tienen partido. Y ahora ya pues eso está pasando a segundo plano. Bueno, es como un encuentro, un baile de disfraces. Entonces, va pasando el tiempo y se van quitando las máscaras y van quedando sus rostros al descubierto como son. Es un gran momento que estamos viviendo. Es como si asistiéramos al desfile en donde el rey va desnudo. Es un proceso muy interesante porque siempre se perjudicaba y se mediatizaba, se detenía la posibilidad de una transformación de esa forma. Yo siempre recuerdo lo que me comentó en una ocasión un doctor Salvador Nava. San Luis Potosí me decía, aquí hay dos periódicos, uno abiertamente, contrario a nosotros, del bloque corrupto autoritario. Y otro, pseudo plural, así como era Carmen Aristegui, para poner ejemplos, que engañaban el Reforma, que era independiente, plural. Y el que más nos daña es el semiplural, porque el otro es directo. Y el que simula, engaña, confunde lo que pasaba con todos estos medios. Ahora no, ahora ya Carmen Aristegui ya se definió y ya aparece de nuevo como alumna de Pedro Ferriz. Entonces, bueno, dice el Reforma, pues ya se expresa como lo que es un periódico del conservadurismo. No hay un solo escritor en el Reforma que no esté a favor de la oligarquía. Uno, creo que recientemente, ahora que llegó el camarada Samarripa, invitaron a una periodista con criterio propio, independiente de verdad, a escribir. Porque en el Universal durante mucho tiempo mantuvieron, por ejemplo, a caricaturistas y a editorialistas independientes. Entonces, ahí escribía el ingeniero Alberto Castillo, ahí estaba ese gran caricaturista Naranjo, ahora Helio, que acaba de retirarse de primera. Bueno, bueno, doña Rosario Ibarra escribía en el Universal y muchos otros, pero claro, todo el manejo informativo era oficialista. Pero había esa especificidad, ese matiz, ahora no, ahora no, ahora todos, con rosas excepciones. Está muy difícil encontrar un escritor en un periódico que no esté de una u otra forma subordinado a la oligarquía, a los que se sentían los dueños de México y que quieren regresar por sus fueros, en la prensa escrita, la radio, no, 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 eso es lo más tóxico que puede haber, es un bombardeo día y noche en todas las estaciones. Entonces, es bueno que no haya medias tintas que se definan para que no engañen. Y tenerle confianza a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo está muy consciente, muy politizado. Antes, con lo mediático, dominaban, llegaban a imponer autoridades y a quitar autoridades y a someter a funcionarios para disponer de manera abusiva y corrupta del presupuesto público, del dinero de todos los mexicanos. Además, ya hemos hablado mucho sobre eso, era el uso de la libertad de expresión para hacer negocio o es, porque sigue este mal que nos aqueja. Porque lo nuevo, estamos en un proceso de transición, no acaba de nacer y lo viejo no acaba de irse, pero ya empezó un proceso de cambio que es muy importante. Entonces, no hay que preocuparse mucho si de repente alguien sale. Yo estoy a favor del rey de España y en contra de que España ofrezca disculpa por los abusos cometidos durante la conquista y la colonia. No afecta, no afecta, somos libres y ser nosotros respetuosos. Es como lo mismo la funcionaria de Ecuador de origen mexicano, que nos piden que la consideremos traidora a la patria. No, no, nosotros no podemos actuar de la misma manera. Yo quisiera quitar, y ya estamos en eso, el 33 de la Constitución, que viene de tiempo atrás. Eso también para los que les interesa el derecho internacional. Viene desde el siglo XIX, la aplicación del artículo 33, es decir, la expulsión por ser extranjero pernicioso. Eso no, nosotros no actuamos. Que vienen los fachos a hacer una convención a México, este es un país de libertades, no pasa nada, no pasa nada, absolutamente. Y mucho menos cuestionar, hostigar al pueblo ecuatoriano. Son nuestros hermanos, México es su casa de ellos. Nuestra América, como diría Martín, no vamos nosotros a emprender una campaña en contra de los ecuatorianos. No, 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 los diplomáticos de Ecuador están aquí y ellos van a decidir libremente si se quedan, si regresan. Lo que importa es que México siga teniendo su autoridad moral, que eso es lo que le da su autoridad política y lo demás. Y también yo hago ese llamado, no se enojen si alguien sale ahí destravagante, insultando o ofendiendo, no pasa nada. Tengamos confianza en los ciudadanos, en la gente, el pueblo es mucha pieza. Seguimos. Ya nos vamos sobre el tema y sobre los no temas. Ah, bueno, está bien. Solo para acotar, ¿qué implicaciones tiene el primer punto de este reclamo, señora canciller? ¿Qué implicaciones tendrá para Ecuador que se le reconozca como responsable de este agravio? ¿Tendrá implicaciones económicas, implicaciones de índole mercantil? ¿Cuál es el alcance de este asunto? Y el asunto de la ministra Mónica Palencia, la ministra ecuatoriana, que también es mexicana. En su caso, hemos documentado, al menos en mi espacio, Sexta W, hemos documentado su responsabilidad directa en este asunto. Incluso diputados ecuatorianos han comenzado ya un proceso de juicio penal en su contra dentro de los límites del Congreso ecuatoriano para establecer su responsabilidad en el asalto a la embajada mexicana. Una ciudadana mexicana ecuatoriana que atenta por omisión o por comisión contra la soberanía de su propio pueblo, independientemente de que el presidente diga que no se tiene que hacer nada, ¿no se debería abrir un procedimiento, por lo menos de investigación, para establecer la responsabilidad de esta ciudadana mexicana en este sentido? Pues tú puedes contestar, pero si me permite, nada más. Yo ayer escuché una explicación de ella, a ver si se consigue, es muy breve. Ella dice que le pidió al presidente de su país no participar en este asunto si se decidía actuar como se hizo. Es interesante lo que ella plantea. Además, la canciller de Ecuador ya declaró que la orden la dio el presidente. Pero es importante que la escuchemos a ella. Y si se está pidiendo que se le juzgue, mi opinión es que no, porque nosotros no actuemos así. Y además, en abono a ella, miren lo que declaró ahora, vamos a ver si se encuentra. En el principio que el vicepresidente estaba en calidad de huésped, sin embargo, se menciona que esa figura no existe. ¿A partir de cuándo se le consideró un asilado político en la embajada? Sí, les va a llevar tiempo para que… Porque Alicia puede contestar su… ¿Por qué no contestas? Ir avanzando. Primero me quería referir a la pregunta anterior en relación a que, como bien nos ha indicado el señor presidente, nuestra demanda es contra el Estado de Ecuador, no contra ninguna persona en particular. Segundo, nosotros sí hemos suspendido las relaciones comerciales con Ecuador, en el sentido de que estábamos negociando un tratado de libre comercio y esas conversaciones se han suspendido. ¿Qué van a hacer los demás estados en relación al tema económico comercial? Es una decisión de cada estado. Y también, yo diría, de los mecanismos regionales, como Mercosur, por ejemplo, o en fin. Lo que sí vamos a hacer el próximo… esta semana, la presidenta Shomara Castro está convocando una reunión de jefes de Estado para deliberar sobre este tema, no necesariamente para tomar una resolución, pero por lo menos nosotros vamos a poder pasar el video, vamos a presentar las evidencias que se mencionan aquí. En relación al tema de Jorge Glass, nosotros hemos separado la demanda ante la Corte Internacional de Justicia porque nos queremos enfocar a la violación del inmueble, del local, de lo que se refiere a la Convención de Viena en su artículo 22, si no me equivoco. Y la parte ya del asilo forma parte de otro conducto, de otro proceso. Obviamente, nosotros habíamos dejado que Jorge Glass estuviera en la embajada en calidad de huésped, pues es como si tú vienes a nuestra embajada no sé dónde, pues eres nuestro huésped. Esa es la idea, no es una figura jurídica en sí, pero nos daba tiempo para analizar precisamente el expediente. Nosotros no tomamos una decisión sobre las rodillas. En realidad, cuando Jorge Glass se acoge a venirse a la embajada nuestra, a partir de diciembre él solicita el asilo formalmente y ahí nosotros nos ponemos a estudiar todos los expedientes, le pedimos al gobierno de Ecuador que nos enviara todos los expedientes legales y así es como hemos ido conduciendo este proceso. Y el asilo solamente se le otorgó el 4 de abril. Y quiero decir que además nuestra embajada estaba asediada. Ellos pensaban que nos íbamos a llevar a Jorge Glass en un baúl o no sé cómo, digo la verdad, o en un globo, no sé cómo pensaban. Entonces, esa agresión también es muy… como dice el presidente, no somos iguales. No íbamos a violar nosotros mismos una situación de este carácter. ¿El que está aquí? Sí, sigue teniendo sus agregaciones normales. Nosotros normalmente se les otorgan 30 días, en este caso se los estamos extendiendo, porque efectivamente cuando se rompen relaciones diplomáticas, lógicamente las acreditaciones son parte de este proceso. Pero nosotros les estamos dando más tiempo, como por instrucciones del presidente, para que ellos tomen sus decisiones de manera soberana. Y cuando ya era confirmado que la respuesta era negativa, yo ya le había dicho a la canciller. En caso de que la respuesta sea negativa, primero yo no insistiría más, porque ya en mi rol de ministra del interior no puedo seguir insistiendo. Y a partir de ese momento será otra la persona que esté vinculada para conocimientos, si te parece pertinente, en lo que haga relación a temas diplomáticos. Y también hablé con el señor presidente de la República y le dije, excusenme, señor presidente, de saber absolutamente nada del tema Embajada de México. Yo tengo conflicto de intereses porque soy mexicana y soy ecuatoriana. No puedo narrar exactamente cómo fueron los acontecimientos del día 5, que es el mismo día en que él dio a conocer su decisión, dio una orden directa a las fuerzas del orden y envió un oficio, pero ya estaba en estas funciones de representación del Ministerio Interior un profesional ecuatoriano. Y no fui parte de la decisión, no fui parte de la ejecución y no fui parte de ningún otro acto posterior. O sea, eso es interesante. Y otra cosa también para conocimiento, yo creo que hubo una mala información. No sé qué le dijeron al presidente y quién, porque sí hay indicios de que ellos pensaban que se podía fugar el vicepresidente por dos razones. Primero, porque nosotros decimos aquí, cuando ellos toman la decisión muy propagandística de declarar non grata a la embajadora, pues nosotros para reivindicarla y hacer sentir que no estaba sola, decimos aquí en la mañana, va a ir un avión de la Fuerza Aérea a buscarla, a la embajadora. Entonces, a lo mejor ellos pensaron, viene ese avión y ahí se van a llevar al vicepresidente que estaba en la embajada. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque habíamos comentado esto y como dos funcionarios, creo que de la policía o del ejército, declararon… no nos han pedido todavía el permiso para que venga un avión de México. Y estaban esperando eso y le dije a Alicia, mira, no nos compliquemos si solicitamos permiso, como están en ese plan, con todo respeto, muy politiquero, porque tienen sus asuntos internos allá, ¿nos van a negar la llegada del avión de la Fuerza Aérea para buscar a nuestro embajador? ¿Por qué no se ve la forma incluso de que se vaya de Quito a Colombia y ahí la recogen? O en avión comercial, bueno, pero no nos metamos. Y la Secretaría de Defensa empezó a hacer los trámites, pero se decidió que hasta el domingo iban a ir por ello. Y allá aparece un documento en donde niegan la transportación aérea de aviones mexicanos. O sea, pensaban, o sea, negarlo, pero además con la idea segura de que se iba a utilizar el avión para sacar al vicepresidente. O sea, con un nivel realmente lamentable y sacan ese comunicado y luego salen a decir no, no es cierto, no es cierto. Y luego cuando ya es evidente, porque hay pruebas allá mismo, dicen sí, sí es cierto y se va a cesar a los funcionarios que tomaron esa decisión. También cuando un asunto de esa naturaleza se decide arriba, no son los funcionarios. Entonces, mucho desorden, pero bueno, a nosotros, como bien se dice aquí, lo que nos importa mucho es la no repetición y denunciar el agravio a México, a su personal diplomático y reforzar el derecho internacional para que esto no vuelva a suceder. Y estamos planteando algo que ojalá y se logre, porque sería como una tesis, como una doctrina. Estamos planteando que el Tribunal Internacional de Justicia en estos casos suspenda los derechos de un Estado. Nación que actúa, que actúa de esa manera, que lo haga transitoriamente, en tanto no haya una disculpa pública, un compromiso de no repetición y la reparación de los daños. Pero que hacia adelante, el que haga una violación de esta magnitud, el Estado-Nación que haga una violación de esta magnitud, sea expulsado de Naciones Unidas, que lo resuelva el Tribunal de Justicia Internacional, que lo envíe al Consejo de Naciones Unidas, pero que no se pueda ejercer derecho a veto, o sea, que sea categórico para realmente evitar en el futuro estos actos autoritarios que van en contra del derecho internacional, que van en contra del derecho internacional. Eso es lo que estamos planteando. O sea, ahora que transitoriamente se suspenden sus derechos de Ecuador en Naciones Unidas, en tanto hay una disculpa pública, la no repetición y los daños. Pero hacia adelante, tomando como referencia estos lamentables acontecimientos, cualquier Estado-Nación que actúe de esa forma, quienes resulten afectados que puedan acudir a la Corte y que la Corte, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, resuelva la expulsión de la organización y que no se ejerza el derecho de veto que tienen cinco países, cinco naciones, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Porque si no, seguimos con lo mismo, nada más como preguntaron cuánto tiempo va a llevar. Y la justicia tiene que ser rápida y expedita y tiene que garantizarse la inmunidad diplomática. O sea, no puede permitirse a nadie, a ninguna potencia, a ningún país que se actúe de esa manera. En la plática que tuve con el presidente Lula, hablábamos que si no se pone orden y si no se respeta el derecho internacional, pues ya va a ser el mundo de los gorilas, con todo respeto a los gorilas.